espérenme ya estamos en un nuevo vídeo no ya se la tomé pues le tomé la foto para que saliera la panchita y se va a hacer virales animalitas si está bonita vaya en este vídeo vamos a estar comiendo lo que es jocatillos guache se me se me hizo saliva el agua ya del sitio usted no va casi no en serio que quiero probar quiero ver ya en daño pero la sandía no a partirla no está a partirla mira como que este perrito a los perros ya cuando la del sitio es el tercer plan esta es loca le contamos la historia que él hizo la del sitio no una escoba andaba una escoba para arriarla y después él estaba arriando así con la escoba y le suelta la escoba y se le va encima y saca en carrera y a poner mis diabelas voy a llegar a decir y a esa animalita tan chiquita le tuvo miedo yo lo que hacía visto antes son los gallos hasta despeinada dejó una vez a la nayeli uno de la clara si era así estaba la nayeli chiquitilla y vaya cuando el ratito viera que gallo más bravo ese animal es que hay uno había una olla no no es raro el que sale uno que tenía aquí la vera también de la vera me siguió a mí varias veces a decirle pero me le paraba yo también este la gata que tenía la nayeli que no podía ver los chuchos se les quedaba bien desasta rebotaba en el pecho de los chuchos pero ella si les agarraba el ojo se los sacaba vao viera que gata más ingrata es adiós mío ajá viera cómo era si yo me admiraba de esa animalita y no a duque chiquito pues me lo hizo llorar si se te perdió y andaba de visita va a que a duque como me lo agarró una vez ajá duque lo traje chiquito ajá le di a duque pobre chiquito si viera que no sale buena o sale mala está buena hasta el cuchillo le dejo hasta el cuchillo le dejo vaya pues vamos a comer los gotillos ya vamos a regresar cuando ah no ¿quieres andilla? ahorita vamos a ver como la nayeli se deleita un su pedazón de este andilla no hombre muy delgadita voy a traerla saca las gruesas estamos en un clima bien rico ahorita porque como que quiere llover pero no quiere una de las que juega para llegar a echar la bolsa una de las que juega para llegar a echar la bolsa el polvo de no se que viene el polvo de Sara jajaja jajaja así de sienta uno se vaya a caer de la Carlita a la Lore cuando ya está en el suelo y le dice a Lore mami le dice ella jajaja como ya sabe que mi tía Angela también dice a veces la Lore anda va a vender así en carrera y le advierte primero no se vaya a caer Lorenita y cuando cae la Lore así le dice Lore no se vaya a caer y se va llorando cuando la cae y le dice mira mi tía me hizo burlarle no nosotros lo que si teníamos con a Libania a todos los que fueron creciendo a la Damari a Alexis todos cuando andaban corriendo les decía a mi papi no corran no corran no corran jajaja jajaja cuando al ratito jajaja 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 Ya se están bañando mi tío y Jacobito. Cuando le dijeron a Cienzo que le dijeron que el mar había pescado al lado. Ah, le digo ya a la Carlita. No, hasta allá está muy serio. Porque si la ves pasar, dije que un montón de pescado ahogado salieron. Ah, me dije así. Sí. Y después. Me pongo aquí y salió. ¡Ay! Me pongo y si me la hizo. ¡Ay! Miren donde hoy le tiré agua así. Le tiré agua así a la panza de las onas. Y así a la camiseta. Dos patadas. Tiro como quien dice. ¡Casarrillo mami! Hay unas personas que dicen. Ay, como tú eres envidio aquí. Que de la cara de nada. No se va a bañar pues. Pero que quisieran empezar a meter los pies al agua. La que vino el martes jueves. No. El miércoles jueves. La que andaba con la niña Rosita. Ella sí se quería bañar. Pero no se bañó. Quizás porque nadie le hizo. Bueno. Pero que vengan ellos que están aquí. Bueno, yo creo que aquí es así. Nadie le dijo que quiere bañar. Dice que este río no lo había visto nunca en ella. No. Ya había pasado por acá. O quizás no tenía agua cuando yo pasé. Dice. Pero este río que no es el que pasa allá por los años. Bien. Le dijo a nosotros. Ya ve, ya ve. Le decía a la niña Rosita. 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 Si ellos... Bueno, ellos son de aquí, va. Si ellos quieren venir, que vengan. Por ejemplo... Que vengan y que se queden aquí. Y por si quieren ver cómo pescamos en la noche podemos ir a pescar. Aquí es bien tranquilo todo. No hay problema. Solo 24 muertos al día. Pero... Ya va a gustar a todos. La sonia. No, todo es bien tranquilo. Gracias a Dios. Y en la noche ahorita está bueno para pescar. Hay camarones. Hay camarones. Siempre que yo vengo llevo uno. No llevo... No tengo que ir sin nada. Pero siempre tengo que llevar un camarón aparte de lo que llevo. ¿Y le den eso de Kelvin? Ah, Kelvin... Kelvin todavía no es su cumpleaños. Mi tío Lu hizo los caritas. Me va aquí y amé. No, le vamos a mandar al rato. Fuera bueno, mandarle una soplita. Ahora iba a ir a pescar yo, pero le falta para que se vea. Pero ayer no se ve muy bien. Las caritas se hacen. A veces van a pescar y a agarrar camarones. ¿Lo va guardando? Ajá. Y ya... Cuando tiene su cunito, lo manda aquí. Yo a las 6 y una vez le mandé un botuchito así. Pero lo que tiene es que ya al tenerlo demasiado tiempo en la... Que tiene el calor. No tiene el calor. Ajá. Yo le mandé un copito de sopa a ellos. Así congelada. Bien, cargada. Pero sí, comió feliz ellos. Imagínense la conserva de esos coces que todavía tenía dos años pasados. ¿Sí? Sí, vea. Jajaja. Una caminita. ¿Más vieja que yo? Sí. Sí. El jocote y las semillitas. O sea, para que me la agarre el sabor y la agarre el sabor. Es que hay quienes que solo con unas semillas resistentes que... Las tambas de su cuello la vuelven a meter. Ajá. Y como allá no hay de esas cosas. Por eso cuida a los que les mandan. Ajá. Ya no se va a dañar. De acuerdo cuando decía uno, que llueva, que llueva la vida. Ajá. 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 Pero me tiene el espíritu de la vida. Ajá. Está recordando la infancia. Ajá. Cuando voy a la vida porque me voy yo solo. Ajá. Yo siempre me voy imaginando cuando yo estaba chiquito. Y yo iba yo aquí. A veces llorando. A veces riendo. Ajá. Ajá. Yo iba a jalar agua. Y más que yo para dos bomberos. Ajá. Había 20 para tres. Para cheques, fritos y el vinagre. Miren. Y solo yo a veces llegaba yo. Cuando llegaba el primer viaje en la mañana. Ellos esperaban que llenara el primer. Segundo. Es decir. Solo llenaban los tres y blum. Al ratito cuando yo venía llegando con el viaje. Terminaba el primero. No. Además. Me iba yo. Cuando venía llegando con el otro. Ajá. Dejándolo de vuelta. Y yo me la estaba viendo ahí. Ya llorando acá. Y que me tocaba llorar. Porque no descansaba. Una cosita hacía para que la alimentara. Llegué. Ajá. Con eso terminaron de pegar la misma. No hubiera que yo. A mí me llevaba. Puyas. Habían veces que desde la sequía. Seca de ahí la blanca. Hasta allá. Hasta allá. Donde hacía. Donde hicieron los chiflados. Hasta allá. Y a ver para dos bomberos. Yo allí. Y yo chiquito. Pues con menos que Alexis. Y yo me tocaba llorar. Jajaja. Pero gracias a Dios. Oye. La vera también. Ella sí lloraba cuando la llevábamos. Ajá. Me buscaba ayudar a mí. Jajaja. Y una vez me llevaban con la. Con la. Con la Ceci. Pero vos. Me iba a ayudar la Ceci. Pero como uno de bichos. Y chiquitos. Sale peleando. Los agarrábamos a cantarazos. La hacía llorar. Yo a la Ceci. Llegaba y lloraba. Y que te pasa. Es que el vive pegole. Ah pues andate. Que él solo quiere andar. Vaya. Decía yo. Por. Por pasmado. Por eso después. Miren. Solo a él. Se lo llevaban. Porque como ellos molestaban. Si. Vieras que. De castigo de su papi. Mande. Yo pasé una infancia bonita. Porque aprendí a trabajar. Pero hay quienes. Que oye el día. Esta perro. No le digo yo a Luis. Ahora. Los niños. Desde que nacen. Quieren venir. Con el teléfono. Ajá. Para afeitar. Las axilas. Tienen que lavar. Así. Uno. Con agua. Jajaja. La Sonia. Jajaja. Paya. Entonces. Allí. No van a estar perdiendo. Los videos. Que vienen. Porque. El sábado. Primero. Dios. Vamos a hacer. La ultra. Y vamos a hacer. La revelación. Que va a estar. Udita. Y. También. Les vamos a hacer. Un video. De las cositas. Que le trajo. Doña. Rosita. Núñez. Muñoz. O Núñez. Muñoz. Muñoz. Núñez. Jajaja. Vamos a hacer. Vamos a abrir. Las cositas. Que ella. Nos mandó. Y así. Que no se vayan a perder. De los videos. Y muchas bendiciones. Para todos. Y que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Buenas. 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 Buenas.